Si sientes que todo se torna oscuro, que la vida se pone difícil y golpea duro, que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida, si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así, pues me tienes a mi, y ya te tiene a ti como creación divina, y es que desde arriba Dios te mira preocupado, ya cuenta se ha dado que tu rostro ha cambiado, ya no reflejas alegría, la tristeza ha pisoteado toda tu energía y te quedas ahí sin nada que hacer, pues hay algo que quiero decir que tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte vencer, eres hijo de la luz, lo tienes que saber, ya obvia te ama, y ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir que un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend, escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber, que el amor de ella te ha protegido, y gracias al más alto ya estás vivo, el Dios creador te ha bendecido, el te dio la vida y ha dejado que tu escojas el camino, otro día comenzó, y la bendición de ella ya ha bajado en un rayo de sol, inmenso regalo regocijate, llénate de vibra positiva con la Z que hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida, como un camino de aprendizaje para llegar hasta allá arriba, echa fuera el dolor y escúzate con positiva vibración. Hay tantas bendiciones que no ves y están allí, empieza por fijarte en lo que he estado siempre junto a ti, un yo divino en tu interior mágico, ante el más elevado eres auténtico, que no hayan desánimos, eres un milagro del altísimo, tienes que entender que tú eres único, y sentir que un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend, escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste, y saber que el amor de ella te ha protegido, y gracias al más alto ya estás vivo, el Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino, y sentir, nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend, me escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, siempre aprendiste y saber, el amor de ella te ha protegido, y gracias al más alto ya estás vivo, el Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino, bendito amor de ella rasta para ahí, para un nuevo día, rasta para ahí, de la vida,